Bendito Dios, hemos cantado este misterio incomprensible, incomprensible para la mente humana, pero que tú has revelado por el poder de tu Espíritu Santo a aquellos que tú has llamado. En Jesucristo tu Hijo tenemos perfecta redención y por eso te alabamos y te damos gloria y honra y alabanza. Nos acercamos ahora a tu santa palabra que vamos a leer y en la cual vamos a meditar y sin ese auxilio de tu Espíritu Santo todo sería en vano, nos desviaríamos de la verdad y tropezaríamos en miles de errores, pero hoy creemos que el Consolador enviado desde el cielo fue enviado para guiarnos a la verdad. Líbranos Señor de nuestro corazón engañoso, líbranos de tropezar. Concédenos la concentración necesaria, la reverencia ante tu santa palabra que será expuesta. Y siendo conscientes nosotros de que Satanás pondrá obstáculos y vendrá a tratar de impedir tu bendición. Pedimos Señor tu auxilio, aparta al enemigo y que podamos tener victoria en Jesucristo. Que hoy las almas de aquellos que no conocen al Salvador sean conmovidas a arrepentimiento y fe. Que aquellos que han venido y todavía no te aman porque no te conocen, hoy sea el día en que tu Espíritu les alumbre por la verdad de tu palabra. Pedimos estas cosas en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la Epístola del Apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 11 al 21, Gálatas 2, del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto por las obras de la ley nadie será justificado? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hemos leído todo el fragmento, pero vamos a concentrar la predicación de esta noche en los primeros versículos, nada más. Dos del once al catorce. Hermanos, nos topamos aquí con un episodio. Él está contando, el apóstol Pablo, un episodio muy contradictorio, vergonzoso. Entre dos apóstoles. Y sobre todo, contradictorio y vergonzoso, después de lo que nos ha contado el apóstol Pablo, de la conversación que tuvieron en privado en Jerusalén. Si recuerdan, hoy hace ocho vimos que cuando fue Pablo y Bernabé a Jerusalén, Cefas y Juan y Jacobo estaban allí y le dieron la diestra de compañerismo. Y habíamos visto lo que eso significa. Estamos de común acuerdo. Solo hay un evangelio. Solo hay una manera de salvación. No hay dos pueblos de Dios. No hay dos maneras de salvarse. Hay un solo salvador. Una forma de salvación. Y un pueblo que Dios salva. Y en eso estaba todo muy claro. Y hubo una aclaración especial. El apóstol Pedro a Pablo diciéndole que se acordara de los pobres. Pues aquí el episodio que nosotros estamos leyendo. En este episodio. Aquella diestra de compañerismo está siendo traicionada. De alguna manera. Y es algo bastante difícil de comprender. Pero nos va a llevar a serias reflexiones. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro. Según los capítulos 10 y 11 del libro de los hechos. Que en la providencia del Señor. También hemos estado estudiando por mucho tiempo ya. Por el pastor Ronnie. En el capítulo 10 de los hechos. Se nos describe como Dios dio una visión especial a Pedro. En la cual él veía un lienzo que venía del cielo. Con toda clase de animales. Y se le decía a él que tenía que matar y comer. Y él se rehusaba porque nunca había comido animales inmundos. Según la ley de los Levíticos. ¿Verdad? Donde se describe cuáles animales son puros e impuros. Etcétera. Después Dios le dice cuál es el significado de aquella visión. Y él va y visita la casa de aquel gentil Cornelio. Y él mismo dice. Ustedes saben cuán abominable es para un judío. Entrar en casa de un gentil. Y comienza a darle la palabra de Dios. Cuando Cornelio le dice. Un ángel me visitó y me dijo que lo mandara a traer. Era usted. Comienza a elaborar la palabra de Dios. Y no había terminado. Cuando viene el Espíritu Santo. Y actúa en aquella comunidad. Y él se da cuenta. Que los gentiles están siendo unidos al pueblo de Dios. Que Dios no está haciendo más ninguna distinción. Y después cuando él va a Jerusalén. Él explica a la iglesia en Jerusalén en el capítulo 11. Todo lo que sucedió. Entonces después de todos esos episodios. Y de que Dios claramente le dice que no hay diferencia. Que igual que ellos por medio de Cristo. Son salvos. También los gentiles. Hace aún más difícil de entender. Qué pasó aquí. Qué pasó en lo que acabamos de leer. Con esa actitud del apóstol Pedro. Es tan impresionante. Que algunos comentaristas. Querían decir que este no era Pedro. Era otro Pedro. Pero. Nada en el texto nos hace pensar que haya otro Pedro. Es el apóstol Pedro. Aquel. Como les digo. Que había dado la diestra de compañerismo a Pablo. Y ahora se comporta como hemos leído. Por eso también es que para muchos es difícil pensar. Que aquella reunión de la que habla Hechos 15. Hechos 15 nos dice. Que había unos de los pariseos que llegaron a Antioquía. Y que decían a los creyentes. Si no os impulsidáis y guardáis la ley de Moisés. No podréis ser salvos. Y entonces. Vienen Pablo y Bernabé. Y hay una reunión. Algunos la han querido llamar concilio. Pero eso no es lo que dice la escritura. Realmente lo que dice es que hay una reunión. En la que se va a tratar este asunto. Y hago la aclaración. Porque aquí algunos dan pie. Para pensar que hay reuniones. Reuniones por sobre las reuniones de la iglesia. Es decir que hay autoridades sobre las iglesias. Nosotros creemos que la iglesia del Señor. Es independiente y funciona de esa manera local. Pero como podemos entonces en nuestro entendimiento. Ver lo que ahí sucedió. Casi que es como un reporte. Miren. Hermanos de Jerusalén. Iglesia de Jerusalén. Hay gente. Es una iglesia. Está teniendo este y este comportamiento. Llame la atención a sus miembros. Algo está sucediendo. Y esa iglesia se reúne. A ver qué es lo que está sucediendo. Y de verdad había unos que estaban requiriendo la circuncisión y el cumplimiento de las leyes del antiguo pacto a los gentiles para poder ser salvos. Y hay toda una reunión y hablan al respecto de esto. Y Pedro habla de su experiencia. Y Pedro dice. Ya yo les expliqué lo que sucedió cuando yo fui a la casa de Cornelio. Como el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Como sobre nosotros al principio. Y esto se dice que fue. Podría ser unos 14 años después de Pentecostés. Y después se levanta Jacobo y dice que hay un acuerdo de decirle a los creyentes gentiles que no tienen por qué circuncidarse ni guardar la ley de Moisés. Sino que les da unas directrices pequeñas. Les dice. Solamente que se abstengan de ahogadas, de sangre, de cronicación. Ahora, cuando les dicen eso. A mí me gusta hacer una aclaración al respecto. Porque esto no quiere decir. Si usted pone atención de las cosas que esa reunión le dicen que se abstengan. Eso no resume la ley del cristiano. Lo que está habiendo ahí es un acuerdo entre. Un acuerdo que se le manda a los gentiles para consideración de prácticas que son muy ofensivas al judaísmo y que son muy peligrosas. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque ahí en donde dice, solo les mandamos que decir, que hagan esto y esto, ahí no viene. Entonces, dígale que no roben. Eso no viene ahí. ¿Qué quiere decir? Que robar sí se puede. Y hay otro montón de conductas de la moral cristiana que no vienen incluidas en aquel acuerdo. Lo cual nos indica que esas recomendaciones especiales tenían que ver con la situación de los gentiles. Entonces, costumbres muy arraigadas en ellos, que eran ofensivas a los hermanos judíos y peligrosas. La inmoralidad rampante dentro de las comunidades paganas donde había esos mitos idolátricos. Entonces, había habido un acuerdo y Pedro mismo había esposado en casa de un gentil. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora este Pedro, que visita Antioquía y que está disfrutando con los hermanos en los ágapes? Recuerden que eso en ágapes, ¿verdad? Las fiestas de amor que se hacían, cenas que tenía la iglesia. Muy probablemente después de esas cenas también se celebraba la cena del Señor. Y Pedro estaba ahí participando con los hermanos. Pero viene un grupo de Jerusalén. Y es importante aclarar que aunque ahí dice, de parte de Jacobo. Y eso parece que suena como que es que Jacobo los envió. En el original nada más es, vinieron de Jacobo. Es decir, desde donde estaba Jacobo vienen. No autorizados por él. Y parece que nuestro apóstol entra en pánico una vez más. Como en el pasado. Cuando había dicho, Señor, yo no te negaré. No te voy a negar jamás. Y estuvo dispuesto a decir, no, lo conozco. Y ahora una vez más parece que él está siendo inconsistente. Porque le da miedo. Y yo me puse a pensar, ¿cuál es este temor de Pedro? Que ahora ya no quiere compartir con sus hermanos gentiles. Esto es difícil para nosotros comprenderlo. Pero tal vez lo pudiera. Porque no vivimos en lo que culturalmente un judío vivía. Cuán ofensivo era para ellos esto de compartir la comida. La comida, el tiempo de comida para el judío era un momento sagrado. La bendición que un judío así pedía por los alimentos y por los que estaban comiendo. O sea, era por los alimentos y aquellos que participan de los alimentos. Y ellos no podían aceptar sentarse entonces a la mesa de paganos, de gentiles. Porque eso significaba reconocer que esa bendición que se estaba pidiendo era también para ellos. Y eso era imposible de entender. Aquí es donde viene el problema. Porque Pedro sí lo entendía. A Pedro le había sido revelado esto. Y sin embargo se estaba comportando de una manera horrible. Racista. Ahora, hagamos de una vez una aplicación a nuestra vida. Sobre la tristeza de que a veces actuamos de esa manera inconsistente por temor. Que nos paraliza el miedo. Y hacemos lo que no tenemos que hacer. Y no nos atrevemos a comportarnos como deberíamos comportarnos. Cada uno de ustedes y yo mismo ha pasado en situaciones en las cuales sabemos. Me quedé callado cuando debí hablar. O dije algo que no me incomodaba, que no me trajera muchos problemas. Dependiendo de dónde está. Dependiendo de con quién está rodeado. Es que aquí, cuando todos somos cristianos, hablar de Cristo y expresarse así no cuesta. Nadie se va a burlar de usted. Pero cuando está en otro contexto. Cuando está rodado de otro tipo de personas. ¿Se sostiene usted en la fe? ¿En lo que cree? Caemos en hipocresía. Y la palabra que está ahí es simulación. Qué pecado más horrible. Saber uno lo que tiene que hacer y no hacerlo. Porque Pedro sabía. Esto que estoy haciendo no está bien. Pero no venció el miedo. Y si venció el miedo a Pedro. Vence el miedo también a otros. Hasta Bernabéz como vamos a ver ahorita. Veamos el versículo que dice. Pero cuando vi el 14. Que no andaban rectamente. Esta palabra en griego es orto. Como si yo les dijera orto andar. ¿Han escuchado esa palabra orto? Ortodoncia. Ortopedia. No andaban rectamente. Estaban torciendo el camino. El andar rectamente. Tiene que identificarse de esta manera. La fe que profesamos y la conducta tienen que ir como líneas paralelas. Como las líneas de un tren. Así es como debe ser. La fe y la práctica. Corriendo paralelamente. Lamentablemente a veces la fe va recta. Y la práctica se va desviando. Y por eso tenemos que hacer un proceso en el cual la rectificamos. Ellos no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Por eso es tan necesario una serie como esta. La verdad del Evangelio. ¿Cuántas iglesias tienen el nombre de Evangelio? O si no conocen verdaderamente el Evangelio. Ni lo pueden defender. Necesitamos esto. Y una vez más. Te voy a decir. Ya lo he dicho. Pero lo considero necesario. Esta serie y este tema. No es para ateos. Ateos ya sabemos. Niegan a Dios. Y este tema no es para gente que no cree la Biblia. Y no creen que Dios ha dado un libro y que se ha revelado. Este tema es para gente que sí cree en Dios. Y que sí dice cree en la Biblia. Pero que muchas veces desconoce el mensaje central del Evangelio. O ha aceptado una versión pervertida del Evangelio. La verdad del Evangelio. Eso es lo que tenemos que tener tan claro. Que nos ayude a rectificar nuestra conducta. Que se tuerce constantemente. La verdad de que el hombre es caído. Y que está imposibilitado de salvarse a sí mismo. Eso tiene que estar bien claro en nuestra mente. Porque hay muchos mensajes en los cuales. Parece decir que el hombre sí puede hacer algo por sí mismo. Él sí tiene esa capacidad de salir de ese estado. Y tenemos que tener eso bien claro. Que el Evangelio tiene un llamado al arrepentimiento. Y que si el mensaje no reta al hombre a que se vuelva de su camino hacia Dios. Es un mensaje incompleto. La verdad del Evangelio también nos dice que el perdón se ofrece a todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús. La verdad del Evangelio nos dice. Y aquí atentos. El sacrificio de Cristo Jesús es suficiente. Y aquí es donde vamos. Entonces comienzan los problemas. Porque esos judaizantes están diciendo con su presión sobre los que son judíos. Y ahora se están mezclando con los gentiles. En su mensaje es. Sí, ellos han creído en Cristo. Pero les falta algo. Detrás de ese mensaje hay el decir. Lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Tenemos que hacer algo adicional. Y eso es gravísimo. Y por eso es que Pablo lanza aquellos anatemas en el capítulo 1. Y esto es lo que tendríamos que cada uno de nosotros preguntar. No sabía Pedro y aquellos hermanos que estos gentiles, teniendo a Cristo, ya lo tenían todo. Ya los podemos llamar hermanos. No sabían esto. Y entonces se da este terrible acontecimiento entre dos columnas. Pedro columna de la iglesia de Dios en Jerusalén. Pablo levantado como columna de la iglesia de Dios entre los gentiles. Una controversia. Un problema feo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos. La repensión pública. La ofensa había sido pública y entonces la repensión debería también ser pública. Hermanos tenemos que entender que hay pecados y pecados. Hay ofensas y ofensas. Y este tipo de ofensa contra la integridad y verdad del Evangelio. Hecha en una situación como esta. No podía solucionarse llamando aparte a Pedro. Diciendo voy a quedarme callado. Y voy a Pablo para no hacer problema aquí. Y yo le voy a hablar a Pedro aparte. Y después a cada uno. No podía ser así. Esto era algo muy grave. Una ofensa pública a hermanos. Por lo tanto la reprensión debería ser pública. Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad tan rimada. En la que la gente se ofende por todo. Y una cosa como esta sería un gran problema. Por gloria al Señor que en la iglesia de Dios. Dios da a un espíritu humilde. A los que son suyos para recibir la reprensión adecuadamente. Para reprender. Para arrepentirse. Y para rectificar lo que está mal hecho. Porque el absurdo aquí también es esto. Muchos fueron arrastrados. Qué triste es esto. Que nosotros tendemos a ser arrastrados por lo que no está bien. Y tendemos a justificarnos porque otro lo hace. Qué terrible es esto. Yo les ruego. No tengan esa actitud. De mirar al pastor tal. Y al diácono tal. Y al líder tal. Y ver en él una actitud. Y poner. Entonces eso como excusa. Yo vi que el pastor lo hizo. Yo vi que el diácono lo hizo. ¿Y eso qué? Si es contra la escritura. Usted no debe hacerlo. Y lo triste también. Que se da. Es que se espera. Por lo menos en una iglesia sana. Así debe ser. Que los líderes tienen un nivel. Más elevado. De consagración. Procuran mayor la santidad. Y deje ser ejemplo. Pero en las partes que no es así. Entonces estos cristianos. Y es que lo son. Tropiezan porque tropiezan el líder. Y aquí pasó esto. Tropiezan Pedro. Y tropiezan con él un montón. En un pecado. De discriminación. Esto era una señal horrible. Hay dos pueblos de Dios. Tiene Dios entre los salvados. Un pueblo de favoritos. Y un pueblo de segunda clase. El salvador es uno. Y el método de salvación es uno. No lo olvidemos. Y pensemos en Bernabé. Es que. Esto es. Es muy triste. Es su compañero. Yo. 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 Me pongo a pensar. Si yo hubiera sido. Pablo. Me sentiría. Completamente frustrado. Por lo que está pasando aquí. Bernabé. Pero. No fuimos juntos. A Jerusalén. Y hablamos. Las maravillas. Que Dios ha hecho entre nosotros. Que es este comportamiento. Cuán. Decepcionante es. Que las personas. De las que esperamos apoyo. Se comporten así. Pero. Esto. Está escrito aquí. Porque es una realidad. Mi pastor dijo una vez. Algo que es cierto. Para tener cuidado. Si yo no les he fallado hasta ahora. Sepan que algún día les fallaré. Y si su mirada está puesta en mí. Y no en Jesucristo. Puede que resbalen conmigo. Por eso la oración de la iglesia. De ser constante y fervorosa. Por sus líderes. En amor. Que el Señor los guarde. Pero si ese líder. Tropeza o se desvía. Usted no tiene que tropezar. Y desviarse con él. Y aquí vemos a Bernabé. Siguiendo. Un horrible ejemplo. ¿Cómo se? ¿Cómo creen ustedes? Que sería este ambiente. Pensemos que somos nosotros. Y que tenemos una cena. Ahora después del culto. Ustedes ven. Hay gente. A la que yo. Ya no me siento con ellos. Ni los saludo. Y ustedes se dan cuenta. Que eso. Está motivado. Porque estoy. Porque vino tal persona. Y yo estoy tratando. De agradarle a él. Y a él no le gusta. X clase de personas. O sea por racismo. O sea por lo que sea. Y dirá. ¿Pero qué es esto? La unidad de la iglesia. Estaba. En gran peligro. Y esto es lo que tenemos que entender. Si. Si pensamos solo en el racismo. Estamos. Pensando solo en un. Una parte. Si es un asunto de racismo. Pero Pablo ve más allá. Y ve y dice. Esto es un problema. De no entender el evangelio. Esto sucedió. Porque no están entendiendo. Entonces el evangelio. Porque no están entendiendo. El alcance. De la obra de Cristo Jesús. Entonces nosotros. Lo que tenemos aquí. Es. Un ejemplo. De una conducta. Inconsistente. Con la fe. Y tenemos que vernos. A nosotros mismos. Ahí. Cuando alguien. Le hizo una pregunta a usted. Y usted. Trató de evadir. Una respuesta. Que le hiciera pasar. Como fue muy religioso. Un compañero. Una compañera. De trabajo. Se acercó. Y usted temió. Se asustó. Porque él se lo preguntó. Delante del jefe. No quería parecer fanático. Delante del jefe. Me van captando. Para que vean. Que no es solo pez. El que se porta a ti. Me da pena. En el fondo. Me dio pena. Porque tal vez. Hubiera estado solo. Solo pudiendo. Yo le digo. Pero me lo preguntó. En frente del jefe. Y de aquel compañero. Que suele burlarse. De los cristianos. Entonces. Me asusté. Y respondí. Como un tonto. Como alguien. Que no tiene convicciones. Nosotros vamos a pasar por esto. Más frecuentemente. Que ahora en adelante. Porque hay situaciones. Que nosotros estamos viviendo. En las cuales. Vamos a tener que decir. La verdad de Dios. Y andar. Como aquí dice. Rectamente. Conforme a la verdad de la verdad. Y en su iglesia. Que creen de. Esto. Y de lo otro. Ya saben que estamos. En el mes del orgullo. Es un. Y ya viene la marcha. Va a haber algún comentario. Tenemos que clamar al Señor. Que nos dé sabiduría. Y valentía. Porque. Si le pasó a Pedro. No puede pasar a nosotros. Pero no es excusa. Porque. En la escritura. Estas cosas. No están para darnos a nosotros. Permisos. Eso es una de las cosas. Te conversaba con un hermano. Así es como el inmaduro. Y muchas veces. Es que no es cristiano. Ve las cosas. Ve la Biblia. Y lee casos. De personas que hicieron cosas malas. Y personas que. Que son en la Biblia. Considerados. Hijos de Dios. Y entonces. Ahí está su excusa. Para hacerlo. Porque lo hizo tal. Cuántas veces. Han escuchado ustedes. David. Te cojo. Cuántas veces. Se escucha a la gente. Sansón. Y Lot. Y todos los que. Horriblemente. Tropezaron. Pero que. Locura. Porque no indaga un poco más. Para ver las consecuencias. De aquel pecado. Cuando le dicen. Natán a David. Primero le anuncia. Esa redención. No temas. Tu pecado ha sido remitido. Es el clavo. Pero lo que has hecho. Va a tener consecuencias. No se apartará. La espada. De tu casa. Tu hiciste esto. Callado. Y en secreto. Y Dios va a hacerlo. Que se dé cuenta. Todo el mundo. Las consecuencias. Lo supo. Si alguien habla. De Sansón. De Sansón. Era débil. El problema. De Sansón. Era la falda. Dice. A veces. La gente. Hasta en un tono. Jocoso. Se quiere. Que le saquen los ojos. Y que se burlen. De usted. Y que termine. Dando vueltas. Alrededor de un bolino. Entonces. ¿Por qué le digo esto? No lo mismo. Porque Pedro cayó. De una manera muy triste. Cayó en hipocresía. Y cayó en simulación. Nosotros no tenemos por qué caer así. No. Seamos. Ilusos. Y pensemos. Que porque somos cristianos. Esto nunca nos va a pasar a nosotros. Nuestro corazón es engañoso. Y muchas veces. Hemos actuado de manera contradictoria. A nuestra fe. Yo. Vengo muy. Muy conmovido. De escuchar un comentario. Me dijo un pastor. Específicamente fue el pastor Piñero. Lo que conversando con él. Me decía lo que. Un anciano pastor. El pastor Albert Martín. Le dijo. Cuando él le decía. Manos. Es que mire. Están siendo inconsistentes. Una crítica que él lanzó hacia alguien. Y el pastor Martín le responde. Manos. Nosotros también. A veces se nos sigue inconsistente. Reconocer que esa es nuestra realidad. No siempre somos consistentes. Con lo que creemos. O con lo que decimos. Y por eso hermanos. Si nosotros leemos en la escritura. Sobre alguien que cayó en pecado. Nunca es una excusa. Es para que no hagamos nosotros eso. Y si ustedes. Ven. Pecado. Fallas. Errores. En los que. Aquí dirigen la iglesia. No es para que ustedes caigan en eso. Es para que le clamen al Señor. Que ustedes no caigan. Y también que el Señor nos corrija a nosotros. Si tenemos una actitud incorrecta. Si estamos usando palabras incorrectas. Si hemos caído en costumbres incorrectas. Que el Señor en su misericordia nos haga ver el pecado. Y arrepentirnos y dejarlo. Porque eso es lo que si me impresiona. El Pedro líder. Es corregido. Bueno. Implícitamente. Veo. Que hay. Recepción de esa. Corrección. Porque después veo. En la epístola. De Pedro. Que es muy posterior. A Pedro. Llamando a Pablo. Nuestro amado hermano Pablo. Eso es lo que Pedro dice de Pablo. Nuestro amado hermano Pablo. A veces se escribe cosas muy difíciles de entender. Nuestro amado hermano Pablo. Que a mí me regañó una vez. Enfrente de toda la gente. De la actitud cristiana. ¿Cómo dice el proverbio? Fieles son. Las heridas. Del que amo. Porque el hermano. Reprende al hermano. No para destruirlo. No para humillarlo. Lo reprende porque lo ama. Y porque lo ama. Le tiene que decir. Hermano. Estás deshonrando el nombre de Cristo. Con lo que estás haciendo. O con lo que estás diciendo. Estás deshonrando a nuestro Señor y Salvador. Estás avergonzando a la iglesia de Cristo. Tanto. Tales cosas no existen hoy. Porque la gente va a la iglesia. Y solo es. Que el Señor le bendiga. Besos y abrazos. Y nunca nadie confronta al que está a la par. Para decirle. ¿Cómo anda mi hermano? Está perseverando en el Señor. Gloria al Señor. Porque lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Y está haciendo. Y lo podemos percibir mucho. Se da en las reuniones que tienen las hermanas. Que tienen los hermanos. Esa rendición de cuentas. Hermano. ¿Cómo anda usted? Nosotros sabemos lo que es eso. Pero el que rehúye y no quiere ser confrontado. Se aleja de su salud. De su sanidad. Para su llaga. Hay sanidad. Pero el método que Dios sana. Es ese. Hay que. Reconocer el pecado. Besarlo. Y apartarse. Entonces. No se dejó que hubiera una fisura en el edificio de Dios. No se dejó que hubiera una grieta ahí. Debo reconocer entonces esto. Cuando lo hemos hecho. Porque alguien hay aquí. Que puede decir. Que ha sido un bien testigo de Cristo. Siempre y en todas circunstancias. Si usted dice eso. Dios está en los cielos. Y le va a tener que recordar a usted. Las veces que usted ha sido. Inconsistente. Que usted les dio miedo a hablar. Que usted se quedó callado. Que usted hizo aquello. Que usted sabía. Sabía que no tenía que hacerlo. Y encontró una excusa para hacerlo. Es que el hermano tal. Es que aquella persona. Siempre alguien. Hay más. Que es culpable. Y no usted mismo. Entonces. Reconozcamos que hemos tratado. Que hemos muchas veces. Actuado de manera. Incontradictoria. Con nuestra fe. Otra cosa que puede darse. Entre nosotros. Y ya estamos entrando. A las aplicaciones. Es. Que con nuestros labios. Confesamos. Que la salvación. Es un don inmerecido. Y lo decimos. De memoria. Y sin embargo. Nos comportamos. Como si algunos. Si merecieran la salvación. Y nos comportamos. Como si algunos. Pero solo algunos. No merecieron la salvación. En vez de entender. Que ninguno. De nosotros. La merece. Pero. Lo decimos. Si. Por gracias. Soy salmos. Por medio de la fe. Y con sus acciones. A veces parece. Que usted cree. Que hay gente. Que si se merece. Que Dios lo salve. Y que hay gente. Que. Ojalá que Dios. No lo salve. Sobre todo. Si es un enemigo suyo. Otra de las cosas. Que aprendemos. De este texto. Es que solemos actuar. De diversas maneras. Dependiendo. De las circunstancias. Y de las personas. Que nos rodean. Y atención aquí. Con nuestros hijos. Nuestros niños. Van a experimentar. Nuestros jóvenes. Lo que se llama. La presión de grupo. Y en sus. Y en sus escuelas. Y colegios. Los grupitos. Van a hablar. De la película tal. Y de aquello. Que él no. Los papás no lo dejaron ver. Y eso. Va a comenzar. A generar un asunto. Y nosotros. Tenemos que enseñarle. A nuestros hijos. Cómo enfrentar. Esas presiones. De grupo. Porque. Paga decirle. Usted no lo deja. Los papás. No le dan permiso. Sea tonto. En casa vamos. Ahí la vemos. Nadie se tiene que dar cuenta. Dios está en los cielos. Y sus ojos. Vienen a toda la tierra. Eso es lo que tenemos que enseñarle. A nuestros hijos. Que no es si nosotros. Estamos presentes. Es que Dios está en los cielos. Él te está viendo. Él te está escuchando. Y eso se lo olvidó a Pedro. Y a los hermanos ahí. Y a Bernabé también. Que Dios estaba viendo. Su discriminación. Y su hipotecía. Que no nos paralice el miedo. Porque a veces es eso. No da miedo. Pero en algunos casos. Es hipotecía. Es que. Aquí usted está fingiéndose cristiano. Pero usted no es cristiano. Y eso es hipotecía. Y entonces. En aquel otro ambiente. Ese es usted realmente. Lo otro se puede dar. Y es muy triste. Usted sí es cristiano. Pero en aquel ambiente. Usted se está mandando. Y se está portando hipócritamente. Porque usted no es así. Usted no es del mundo. Usted es de Cristo. Y se le está olvidando. Y en ese momento. Está siendo hipócrita. Porque no está sacando la bandera. Si yo soy de Cristo. Yo le sigo. Yo le espero. Es hipocresía también. Contrario. Lo otro que tenemos que tener bien claro. Es esto. Los que son columnas de la iglesia. En un momento. Pueden fallar. Y entonces. Que nuestras posiciones. No dependan de las opiniones de los líderes. Sino de Cristo y su evangelio. En eso podemos caer todo. Cuando hay una controversia. Sobre un tema que sale ahí. Nosotros tendemos. En lugar de primero ir a la escritura. Y orar. Y ir a la Biblia. Podemos caer en él. ¿Y qué opina MacArthur Pesos? ¿Y qué opina Artis Proll? No es cierto que somos así. ¿Por qué? Pueden ser columnas. En sus iglesias. Y equivocarse. Pero gloria a Dios. El que es del Señor. Va a recibir la reprensión. Y en la cita que les decía. Aquí la tengo. Segundo de Pedro 3.15. Cuando él. Habla de Pablo. Como su amado hermano. Bendito sea Dios. Así es la iglesia del Señor. Prevalece el amor. Pero. Entonces hermanos. Que estemos firmes. Cuando los que. Nos rodean. Son contrarios. Y cuando los que nos rodean. Son también creyentes. Porque. Que triste es el caso. Y en tantas iglesias. A veces se da. En que un hermano. Lleno del. Del amor del Señor. Y del fuego de Dios. Quiere hablar de Cristo. Pero en su iglesia. Tiene que hasta sostenerse. Porque son los mismos. De la iglesia. Los que le van a criticar. Como muy fanático. Y muy extremista. Que terrible estado. En el que ha caído. El cristianismo. Cuando usted. Entre sus hermanos. Puede sentirse. En libertad. De hablar de Cristo. Y de Cristo. Y de Cristo. Sin que nadie le parezca. Que usted está hablando. Demasiado de Cristo. Y puede hablar. De Biblia. Y de Biblia. Y de Biblia. Sin que nadie. Alrededor diga. Que usted está ya. Hablando demasiado. De religión. Seamos entonces hermanos. Agradecidos. Con lo que tenemos. El Señor nos ha dado. Una comunidad de gente. Que se les ve. Que quieren seguir a Cristo. Animémosles. A amarle aún más al Señor. Más radicalmente. Más entregadamente. Y lo que necesitamos. Para vencer entonces. El temor. Y no caer en la hipocresía. Que será lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Para no ceder. Ante esas presiones del grupo. De las que les hablé. Que nuestros hijos experimentarán. Pero que nosotros. También las experimentamos. Nuestros trabajos. Nuestros barrios. Nuestros familiares. ¿Qué es lo que necesitamos. Para vencer. Lo que necesitamos es. Considerar. A Cristo. Y el sacrificio de la cruz. Hermanos. Y en ese momento. De cobardía. Recordar. Recordáramos. A aquel que estuvo dispuesto. Al vituperio. Esa palabra significa. La vergüenza. Que el pasó. Por mí. Un pecador indigno. Y me acuerdo de aquello. Y que lo hizo. Porque me amó. Y para darme perdón. De mis pecados. ¿Cómo voy a ser tan cobarde. De no confesar su nombre. Cristo. Y el sacrificio de la cruz. Es lo único que ocupamos. Y si a usted. Cristo. Y el sacrificio de la cruz. No le emociona. Ni le llena el corazón. De gozo. Tiene que arrepentirse. Venir a Jesús. Y decirle. Yo nunca te he conocido. Realmente. Porque no entiendo eso. De ese gozo. No entiendo. No sé. Cómo es que no se cansan. De eso. No sé. Cómo es que ven a eso. A todo lo ven pecado. No. No es que a todo lo ven pecado. Es que amamos. A nuestro salvador. Y queremos vivir para él. Y él nos llamó a santidad. Entonces para nosotros esto es importante. No es una cuestión de preferencias. Somos una iglesia de Cristo. Y hay en la iglesia de Cristo. Algo que nos une. El vínculo perfecto. La unidad del espíritu. Cristo en cada uno de nosotros. Eso nos une. Nos une no solo a los que se sientan alrededor de nosotros. Nos une a todo cristiano. De donde quiera que esté. De esta iglesia y de otra parte. Si ama a Cristo. Si es de Cristo. No importa. Quien sea. Es mi hermano. Y con él puedo sentarme. A comer. A orar. Y a disfrutar. De la comunión de los santos. Vamos a orar. Te alabamos Padre. Señor del cielo y de la tierra. Por tu mucha misericordia para con nosotros. Eres misericordioso. Porque aunque nosotros. En muchas ocasiones. Somos infieles. Y se nos olvida de donde tú nos has sacado. Tú no nos desechas. Sino que nos das una y otra y mil oportunidades. Haz que cada uno de los que estamos aquí. Apreciemos esta misericordia. Y que vayamos postrados a ti hoy. Recordando. Esas ocasiones. En las que pudiendo haber. Confesado a Cristo. Nos quedamos callados. Aquellas ocasiones en las que. Nos comportamos como aquellos que nos rodeaban. Por temor. De ser discriminados. O aquellas ocasiones. En las que fuimos nosotros. Los que discriminamos a alguien. Que tu iglesia se arrepienta de este pecado. Y que busquemos la unidad del Espíritu. Ven Señor. Aplica tu santa palabra. A cada uno de los que han escuchado. Lo escuchará. Y glorifica el nombre de tu Hijo Jesús. Auxilios. Pedimos estas cosas. En el nombre glorioso. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.